Bienvenidos esta semana a nuestro informativo Moguer Noticias, donde les vamos a hablar de las cuestiones más importantes que han sido actualidad en esta semana en Moguer. Hablarles sin duda de esas jornadas de coeducación que se han iniciado en los institutos de nuestro municipio. Coeducación dirigido para los alumnos de cuarto de ESO a iniciativa de la Concejalía de Igualdad. También les hablaremos de que los técnicos de los distintos municipios del entorno de Doñana se han reunido en nuestra localidad para hablar del programa de actividades que van a tener a lo largo del curso. También la entrega de esas ayudas a las asociaciones de madres y padres para la compra de material escolar de los alumnos con más necesidades económicas y que se entregaba por parte del alcalde de Moguer esta semana. Y también les hablaremos de un nuevo miércoles literario en esta ocasión dedicado a un joven moguereño que ha escrito su primer libro. Y seguimos hablando ahora de las cuestiones más importantes de esta semana. Recordarles que los técnicos de los distintos municipios de la comarca de Doñana se reunían en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Moguer para debatir las distintas actividades que van a tener en cada uno de estos municipios que están dentro de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Recientemente se ha presentado en Moguer algunos de los proyectos educativos y de sensibilización medioambiental que la Red de Información y Participación de Doñana va a poner en marcha en la comarca durante el curso 2013-2014. Las nuevas actividades fueron presentadas en una reunión de trabajo que mantuvieron hace unos días los técnicos de esta red de información que representa a los 14 municipios de la comarca de Doñana, entre ellos Moguer. El acto estuvo presidido por la Coordinadora General de la Fundación Doñana 21, Mari Carmen Castrillo, y por el alcalde Gustavo Cuellar, quienes destacaron la necesidad de involucrar a todos los municipios de la comarca para armonizar progreso y naturaleza. Entre las actividades que se pondrán en marcha para promover la sostenibilidad en Doñana y concienciar a la población sobre la necesidad de proteger el espacio natural en el que habitamos, destacan el programa educativo Doñana, la agricultura y los niños, que llega bajo el lema Sembrar para recoger, un taller de cambio climático y como novedad este año el proyecto Desde el aula, desde tu casa, que se va a poner en marcha solo en nuestra localidad. Se trata de una actividad piloto sobre ahorro energético dirigida al alumnado de segundo de ESO y a las asociaciones de vecinos. Durante la reunión mantenida en el ayuntamiento también se presentó la unidad didáctica sobre energía sostenible en Doñana, una publicación editada por la Fundación Doñana 21 y por la petrolera Cepsa, que servirá de apoyo en las aulas a la educación ambiental de los escolares. El broche final a este encuentro entre técnicos de la red de información y participación de Doñana se cerró en el archivo histórico, donde su director Diego Ropero Regidor adentró a la comitiva en la memoria de nuestra ciudad, rica por su patrimonio cultural, artístico y monumental, gloriosa por su pasado marinero y descubridor, y universal gracias a la obra de su vecino más ilustre, el noel moguereño Juan Ramón Jiménez. Más de 2.500 euros salen de las arcas municipales del Ayuntamiento de Moguer para las asociaciones de madres y padres de alumnos de los cuatro colegios de primaria de Moguer y de Mazagón. Se reparten según las necesidades que han previsto las asociaciones de madres y padres de alumnos de cada colegio. El Ayuntamiento ha entregado esta semana varios talones a las ampas de Moguer y Mazagón para financiar la compra de material escolar con destino a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. Estas ayudas municipales, que ascienden a algo más de 2.500 euros, fueron entregadas personalmente por el alcalde Gustavo Cuellar y la concejala educación Lourdes Garrido a las representantes de las ampas de los colegios Pedralonso Niño, Virgen de Montemayor, Zenobia y El Faro. El reparto de las cantidades otorgadas, 50 euros por niño, se ha realizado en base a un estudio interno realizado por las propias ampas, que son las entidades que han solicitado directamente las ayudas. El primer mandatario local estuvo también acompañado en el acto de entrega de los talones por las concejalas María José Rodríguez, Paqui Griñolo y Eva Rodríguez. El equipo de gobierno ha querido, una vez más, apoyar a estas familias y defender una educación igualitaria en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Además de la entrega de talones con destino a las familias más desfavorecidas de Moguer y Mazagón, el alcalde y la responsable de Bienestar Social, Paqui Griñolo, han renovado también esta semana el convenio de colaboración con el Centro de Díaz Sol Ángela de la Cruz para la puesta en marcha de los tradicionales talleres de corte y confección y de música. Peter Redwhite fue el primer moguereño, joven moguereño y escritor, que ha presentado su primer libro, Cortos americanos. Él se llama Pablo Sánchez, es de nuestro municipio, aunque estudia telecomunicaciones y presentaba ese libro de relatos cortos. También su padre, Francisco Sánchez Torrejón presentaba una exposición pictórica en la Casa Museo, Zenobia y Juan Ramón, acompañando y complementando ese Miércoles Literario. La Casa Museo, Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Moguer acogió esta semana una nueva sesión del ciclo Los Miércoles Literarios, que en esta ocasión permitió al público disfrutar de la presentación del primer libro de relatos del joven escritor Peter Redwhite y de la muestra pictórica que su padre, el profesor y pintor Paco Sánchez, presentó en la Casa del Poeta como complemento al acto literario. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y el director de la Fundación, Zenobia y Juan Ramón, acompañaron al joven Pablo Sánchez, cuyo seudónimo artístico es Peter Redwhite. En la presentación de este último libro de relatos, una deliciosa colección muy breves que el autor ha recopilado bajo el nombre de Cortos Americanos. Durante el acto de presentación, celebrado en una sala verdaderamente abarrotada de público, Gustavo Cuellar comentó la singularidad de esta convocatoria, en la que se reúnen para disfrutar de la literatura y también de la pintura, de la mano, de dos singulares creadores, que además son padre e hijo. En cuanto a la exposición Momentos, que se abrió al público a continuación en la misma Casa Museo, se trata de una muestra que nos permite admirar parte de la obra gráfica de Paco Sánchez, un gaditano afincado en nuestra tierra desde hace décadas, cuya labor docente en el Instituto Juan Ramón Jiménez es reconocida por todos. En palabras del primer mandatario local, Paco mantiene la misma inquietud artística y el mismo compromiso ético que podemos descubrir en la obra literaria de su hijo, por lo que ese viejo refrán de tal palo tal astilla queda sin duda totalmente confirmado en este caso. Con anterioridad el miércoles literario, la Casa Museo acogió la celebración de un plenario de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez, en la que se aprobaron cuentas del organismo del año 2012, así como el presupuesto para el próximo año, dándose a conocer también los proyectos que se diseñan desde la Fundación para conmemorar en 2014 el año de Platero. Y en las noticias más cortas les vamos a hablar de un pasado fin de semana en el que la Hermandad del Rocio organizaba esa concentración de carros. Teníamos la conmemoración del 543 aniversario de la aparición de nuestra patrona y los curtos en torno a la Virgen del Rosario. También en los breves les vamos a hablar del nuevo disco que ha presentado los vecinos del poblado forestal de Mazagón, de las jornadas que llevaban adelante los arquitectos con una visita a nuestro municipio, de una concentración de jóvenes que se llevan a cabo en Mazagón durante estos días y de las obras de limpieza de la Avenida de Acceso de América. Moguer rindió homenaje el pasado fin de semana a la patrona en el 543 aniversario de la aparición de la Virgen, un acto solemne organizado por la Hermandad de Montemayor en el que los moguereños volvieron a demostrar el amor que le profesan a su señora. El párroco José Manuel Raposo ofició la Eucaristía ante la patrona, que cuenta la leyenda que fue avistada por primera vez en el año 1470 por el pastor Alonso Núñez en una encina próxima a Montemayor. El acto estuvo presidido por la Junta Directiva de la Matriz junto a los mayordomos de la Romería de 2014 y representantes de las hermandades filiales. No faltaron a esta cita con la historia mariana de Moguer, hermandades provinciales y cofradías locales. La hermandad del Rocío de Moguer organizó el pasado sábado su tradicional concentración de carros para seguir estrechando los lazos de amistad de esta gran familia que lleva más de 400 años acudiendo a su cita anual con la patrona de Almonte. La comitiva que se reunió por segundo año consecutivo en Montemayor partió del recinto ferial en dirección a la Noria, tras recorrer unos 6 kilómetros de camino en un itinerario especial diseñado por la organización. Los rocieros moguereños disfrutaron de una soleada jornada de convivencia en la que no faltó la tradicional paella ofrecida por la filial y un animado concurso de carreras de cintas a caballos que completó este encuentro en plena naturaleza. Un grupo de 40 jóvenes europeos están participando en Mazagón en el proyecto de convivencia y multiculturalidad Europa Prensa, una iniciativa que pretende estrechar los lazos de amistad entre la juventud del viejo continente y potenciar la movilidad en proyectos de voluntariado. Los concejales del núcleo costero Paco Martínez y María José Rodríguez, acompañados de la responsable de la Universidad Popular de Mazagón, Cinta Flores, saludaron a los participantes que proceden de Italia, Rumanía, Hungría, Polonia y, por supuesto, de distintos puntos de la geografía española. Hasta el domingo están disfrutando en nuestra hermosa playa de estas jornadas europeas con las que colaboran la Asociación Juvenil Mazagón Hacia Adelante, la Asociación Unipo de Mazagón y el propio Ayuntamiento de Moguer. Un grupo de arquitectos ha visitado esta semana nuestro pueblo para conocer el legado monumental y cultural que nos define fuera y dentro de la provincia. Ha sido en una visita organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en su segunda semana de la arquitectura. La comitiva, que fue recibida en el Ayuntamiento por el alcalde Gustavo Cuellar, visitó la Capilla del Corpus Christi, el Convento de San Francisco, el Monasterio de Santa Clara y la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, entre otros espacios de gran valor arquitectónico. En definitiva, todo un recorrido por la memoria histórica de Moguer, que pone de manifiesto el importante patrimonio que atesoramos. La Iglesia Conventual de San Francisco acogió el pasado sábado, a partir de las siete y media, la celebración de la función principal en honor a la Virgen del Rosario, que organizó la Hermandad del Cautivo. Un acto oficiado por el párroco José Manuel Raposo, que contó con la presencia de numerosos fieles que acudieron al templo del Convento Franciscanos. Representantes de las hermandades moguereñas de Penitencia y Gloria y miembros de la corporación local también asistieron a la función que se celebró tras el rezo del Santo Rosario por parte de los fieles. Finalizada la Eucaristía, la imagen de la Virgen del Rosario quedó expuesta en Besamanos, recibiendo el cariño de sus devotos también a lo largo de toda la jornada del domingo y del lunes. Los estudios de Moguer Radio han acogido esta semana la presentación del disco Infancia en el Poblao, un trabajo con el que antiguos vecinos del poblado forestal de Mazagón quieren reivindicar y dar a conocer las vivencias de aquellos primeros pobladores de nuestra hermosa playa. La presentación del disco contó con la participación de los tres artistas que han dado forma al proyecto, Kiko, Tomé y Santiago. La entrevista contó también con la participación de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Moguer, Pilar Rodríguez, descendiente de una de esas familias pioneras que comenzaron a construir el Mazagón que hoy conocemos. El disco editado, con el subtítulo Para recordar el poblado, a mí me sobran los motivos, incluyen cuatro sevillanas y un paso doble con letra y música de Francisco Tirado, Kiko, antiguo componente del grupo Orujo Andaluz. Operarios de los servicios de jardinería, mantenimiento y limpieza de la empresa municipal en Bisur han estado trabajando durante los últimos días en un proyecto general de adecuación y limpieza en uno de los principales accesos a la localidad como es la Avenida de América. Mientras los trabajadores de jardinería realizaban labores de poda y limpieza en las palmeras que jalonan la vía, operarios de mantenimiento se aplicaban sobre los baldones cortando y retirando la maleza existente, así como en las cunetas, cuyos cauces han quedado perfectamente limpios de cara a las previsibles lluvias que comenzarán a llegar a nuestra tierra en las próximas semanas. Esta actuación de acondicionamiento y mejora en los accesos a la población continuará realizándose posteriormente en la Avenida Hermanos Niños. Y hablamos de los distintos partidos que han disputado esta semana, el Club Deportivo Moguer que perdía, pero teníamos un amistoso con el Dos Hermanas del Club Alonmano Pedralonso Niño, goleada en este partido amistoso que está preparando la pretemporada el Club Alonmano Pedralonso Niño. También hablarles de esa gran fiesta del baloncesto en Mazagón que se vivía estos días atrás. El Pedralonso Niño ganó el pasado fin de semana un segundo partido de pretemporada ante el Ciudad de Dos Hermanas por un contundente 40-13. Los hombres de Fernando Castelló estuvieron muy acertados tanto en defensa como en ataque durante todo el partido, mientras los de Dos Hermanas se desesperaban en la primera mitad ante la portería del Max Galas y en el segundo tiempo ante José Francisco Martín y Emilio Gutiérrez, bien pertrechados en la zaga amarilla. Los amarillos se confirman como uno de los firmes candidatos a luchar por los primeros puestos en su grupo de primera división nacional que inicia la temporada el próximo mes de noviembre. El Club Deportivo Moguer cayó el pasado fin de semana por dos goles a uno en su visita al campo del Bonares, en un partido marcado por un penalti muy dudoso que supuso el primer tanto local. Tras una primera parte marcada por la lucha en el centro del campo y las escasas ocasiones de gol, en los primeros minutos de la reanudación una pugna por el balón dividido en el área amarilla, en la que el delantero y defensa cargan con el hombro, fue sancionada por el colegiado como penalti que fue transformado por el Bonares. El cuadro local tuvo otra vez la suerte de cara cuando a los pocos minutos logró el 2-0 tras un saque de esquina. A partir de este momento los amarillos apretaron el acelerador y se volcaron sobre la meta rival, recortando distancias por mediación de Alberto, pero ya no hubo tiempo para culminar la remontada. El Moguer recibe este domingo a las 6 de la tarde la visita de Hinojos. El pabellón Francisco Díaz Torres fue escenario a lo largo de todo el pasado sábado de una verdadera fiesta del baloncesto en la que se realizó la presentación de todos los jugadores y jugadoras que integran este año el club baloncesto Mazagón. Pequeños y mayores disfrutaron de una experiencia llena de emociones que incluyó durante la mañana la disputa de varios partidos con equipos pertenecientes a escuelas y club de localidades como Palos, San Juan, Aljaraque, Bonares o Huelva. Además, por supuesto, del baloncesto Mazagón, cuyos equipos fueron presentados oficialmente ya por la tarde en un acto al que asistió el concejal de la localidad costera Francisco Martínez. Hasta 75 niños y niñas forman parte de los distintos equipos de canteras del club que fueron saliendo de uno a uno desde los vestuarios, formando todo finalmente para la gran foto oficial del club. Y hablamos ahora en nuestro tema final, cómo empezamos nuestro informativo. Son jornadas coeducativas que se hacen a expensas de la Concejalía de Igualdad y con el proyecto de la Diputación Provincial titulado Igualalo. Vienen a hablar con los alumnos de cuarto de ESO, de igualdad y sobre todo de violencia de género. Ya se ha realizado en el Instituto Don Betanzos, en Mazagón, y continuaba esta semana en el Francisco Garfias. El alumnado del Instituto Francisco Garfias está participando en una jornada de coeducación sobre violencia de género que subraya el preocupante incremento del maltrato machista entre parejas jóvenes. Las concejalas de Igualdad Pilar Rodríguez y de Juventud Eva Rodríguez presentaron al alumnado este programa formativo y de sensibilización impulsado por el Ayuntamiento de Moguer. Los representantes municipales fueron recibidas por la directora del Instituto, Felicidad Sánchez, y por la técnica de diputación que dirige el taller, Carmen Serrano. La edil responsable del área de igualdad, Pilar Rodríguez, destacó la necesidad de trabajar con los menores para erradicar los compartimentos machistas y discriminatorios. Rodríguez asegura que no podemos bajar la guardia cuando la actualidad nos ha sacudido con un desgarrador episodio de violencia machista entre adolescentes. Un joven de 18 años confesó hace unos días haber matado a su pareja de tan solo 14. En este taller de sensibilización y formación, los escolares han analizado, entre otras cuestiones, el perfil del nuevo maltratador machista y los indicadores de riesgo, unos parámetros que nos alertan de actuaciones que pueden derivar en un trato discriminatorio y no igualitario entre hombres y mujeres. Esta actividad está incluida en el proyecto Igual a lo de la Diputación Provincial de Huelva para promover la igualdad entre sexos. En Moguer se ha querido trabajar directamente con los adolescentes por el preocupante incremento de los episodios de maltrato machista entre parejas jóvenes, según los datos recogidos por el Centro Municipal de Información a la Mujer. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Recordarles que este fin de semana es el Día del Pilar, Fiesta Nacional y Día de la Guardia Civil. La Santa Misa será a las 12 del mediodía aquí en Moguer y a la 1 en la Capilla del Picacho de Mazagón. Tendremos una competición de bicicleta en el Coto de Montemayor durante la mañana del sábado y una gran gincana el sábado y el domingo en la Plaza de las Monjas con juegos populares para los más pequeños que organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. También tendremos a nuestro club deportivo Moguer que juega fuera de casa y no olvidarse de que la hermandad matriz ha retrasado los rosarios de la Aurora de cada domingo de este mes de octubre una hora. Con lo cual, todos los domingos a las 8 de la mañana parte desde la iglesia parroquial este rosario. Hasta aquí nuestro informativo de esta semana. Desearles que pasen un buen fin de semana. Nos volvemos a ver aquí, como siempre, en Moguer Televisión, en la página web del Ayuntamiento de Moguer y también para los telespectadores de Palos Televisión. Gracias por ver el video.